Cuando era pequeña, muchas veces fui discriminada por mi cabello y por el simple hecho de haber nacido negra. 120.000 hectáreas de bosques son deforestados anualmente. Nosotres sí nos cuestionamos lo que sucedía con estos residuos y nos decidimos hacer algo al respecto. Acabamos de llegar a Paraguay. Súper felices de llegar. Mucho aprendizaje y sorpresas. Mamá, ganamos. El proyecto ganó y nos vamos a ir a Chile. Primero va a estar con el país. Primero va a que me mande un avión. Bienvenido. Estamos en el Concausa. La emoción de Dios se tramite a nosotros. Nos ayuda a ser mejores personas, buenos ciudadanos que estamos comprometidos con las problemáticas que hay en nuestra localidad. Es una experiencia nueva, una experiencia que no se ve todos los días. Estamos hoy en Concausa con la temática del analfabetismo sexual. Lo que hacemos son talleres de emprendimiento y el tema de migración. Nosotras hemos venido a crear alianzas y alternativas para la reducción del plástico de un solo uso. Vamos a dejar el micrófono abierto. Más armamento y más educación. Y al no tener empatía con seres que amamos, no vamos a tener empatía con la naturaleza. La base de todo sí dentro del conocimiento es la educación. Que las mujeres sean respetadas. Mujer es... Felentía. Ser poderosa. Desafío para mí es esto. Desafío para mí es una oportunidad. Y que entre todos podemos crear más alianzas que sean beneficio para cada país de nosotros. Y es que no solo están ahí tratando de convencer a otras personas, sino también que están accionando. Haciendo lo que otras personas deberían hacer y eso es lo que la juventud se diferencia de otros. Regalar tu cultura y que ellos te regalen su cultura supera los estándares que yo traía. Y estamos armando nuestro stand. Nosotros compartimos que de jóvenes a jóvenes llega mucho mejor la información. Porque yo soy de la comunidad vulnerable. Yo no vi el problema de afuera, sino de adentro. Yo soy de esa comunidad. Tengo un lugar donde loquiarse, donde comer. Probablemente ahora están encontrando cada vez más puntos de encuentro y de desencuentro en torno a los proyectos de los otros. Porque están conociéndolos de forma más profunda. Bueno, ¿tú estás? No, no. Estamos dando cuenta cada vez más lo importante que es la cooperación y el trabajo en equipo. ¡Con causa! Y estamos hoy en la Feria Mundial. Me siento muy nerviosa. Nunca he presentado delante a tanta gente importante. Un rebelde que avanza. Fuimos conocer a mucha gente, gente de otros países. Gente que nos puede ayudar a nosotros a extender. Hemos tenido muchos aprendizajes, más que todo a creer en ti mismo, en uno mismo. Nuestro proyecto está conociéndose internacionalmente. Hablar sobre tu proyecto, algo que venimos haciendo nosotros desde hace mucho, entonces es pues contar la verdad. Para mí en la CEPAL es una emoción. Una oportunidad. Orgullo. Podemos encontrar una forma en la que las autoridades no solamente nos escuchen, sino que también nos tomen en cuenta. Vamos a la CEPAL. Jóvenes representantes de América Latina y el Canadá. Queremos hacer llamados de conciencia. Creírme. A veces, moverme como no tengo idea de lo que yo sabía hacer. Dar a conocer la Agenda 2030 y los derechos de la niñez. Fue un momento súper genial para expresar todo lo que nosotros sentíamos. Y soy cada árbol caído por la tala indiscriminada. ¿Conocen cuánta energía han consumido? ¿Acaso el carnaval es más importante que la igualdad de género? Formado por chicos y chicas. Lo detiene todo allí en mi corazón. Huele a que tengamos que llegar a un punto en el que tengamos más plásticos en los mares que peces. La única forma en la que la educación sea de calidad es cuando ésta sea ecológica y sustentable. Nos hemos arriesgado a ejercer el teatro, el cual es muy tildado y muy amenazador en Honduras, y más con temas como género. Y que el elbúl laclumal para mi huéncaje, Uxatilacumlauí. Saber comunitario para la transformación global. Con este proyecto ayudamos a mejorar la salud de la comunidad. Demostrarles y darles la oportunidad de que conozcan más. Algo que nosotros queremos e impulsamos es el ser mejor cada día. Crear una comunidad, un raíz de amor para las ciencias y la educación. Por eso hoy nosotros hablamos por todas las personas no escuchadas. Es un día que me marcó la historia. También te da la emoción que vas a ser escuchado. No para dar a conocer nuestra voz. En donde nadie se queda afuera, sino que todas, todos y todes entramos en esto. ¡Otra!